Hola, bonsaísta. Hoy estamos aquí en casa, tranquilitos, haciendo un trabajo por encargo, un trabajo para una propietaria de este árbol, una amiga muy especial para nosotros. Estábamos aquí preparando el trabajo y hemos pensado en compartirlo con vosotros. Es un pino silvestre que ha estado unos años fuera de juego porque no ha tenido la luz suficiente. Está un poco débil, pero ha pasado el verano aquí, está un poco mejor. No es que esté perfecto, pero está bastante más fuerte que cuando vino. Vamos a darle un modelado y una limpieza y una reforma a este pino silvestre tan particular de nuestra amiga Patricia, que le mandamos un saludo desde aquí. Vamos a trabajar este árbol y compartirlo con vosotros a ver qué somos capaces de mejorar estéticamente en este árbol. Así que como siempre, pues aquí estamos. Fijaros, ya me he adelantado un poco al aclarado. Y fijaros, aquí tengo ya algunas ramas, las ramas traseras están aclaradas. Y bueno, vamos a limpiar un poco y vamos a preparar el árbol para el alambrado. Bien, pues hemos desaciculado un poco, de manera un poco suave el árbol porque tampoco está muy fuerte, pero sí lo suficiente como para darle un modelado. Y si os fijáis, ahora se aprecia bien la estructura. Es un árbol que ya ha tenido alguna formación o formaciones y bueno, tiene una peculiaridad con esa rama que cae y esa rama que vamos a ir girando, colocando y posicionando a ver qué es lo que va a salir de este refinado, de este árbol. Así que vamos a seguir las líneas de trabajo que ya tienen. Solo vamos a cambiar un poco el ángulo a este lugar y una vez que lo consigamos, vamos a ver qué tal queda eso. Venga, pues comenzamos con el alambrado. No me gusta ir quizá adelante, tampoco vamos a cerrar un poco más la vuelta. Porque necesito más fuerza. Eso es. Ahí. Ahora. Vamos a ir despacito. Y ya. Lo tenemos. Vale. Vamos a colocar un segundo alambre. Para. Esa. La ramificación secundaria de esta primera rama. Colgante. Y vamos a ver. Que conseguimos de ella. Ahí va. Ahí tenemos. Y aquí. Bueno, hasta aquí vamos a llegar. Ahora cortamos ahí. Y bueno, dado que no tenemos mucho trabajo y mucha brisa por hacer algunas cosas, pues bueno, no vamos a grabar todo el trabajo, sino que vamos a mostraros el proceso final y ahorramos un poco de tiempo. Así que, pero fijaros, ¿vale? Así que, pero fijaros, esta rama ya sí me permite ir colocando esa forma que yo quería buscar, ¿vale? De esa masa. Y ahora ahí abrimos, ahí abriremos y aquí, ¿lo veis? Abriremos otra. Así que, vamos allá. Así que, vamos allá. Bien, pues hemos finalizado el alambrado y el modelado, como podéis ver. Hemos colocado el árbol en función de cómo venía diseñado. Hemos seguido escrupulosamente los pasos que ya había marcados en el árbol y, bueno, desde mi punto de vista hay una ligera desproporción entre lo que es el grosor del tronco y el volumen del verde. Y, bueno, en principio hemos hecho ese diseño. La rama que baja le da mucho carácter, pero también, desde un punto de vista muy purista, pues esa rama podría ser eliminada y el árbol entraría en una proporción mucho más coherente, ¿no? De hecho, fijaros, ¿no? Si tapamos la rama, vamos a tapar la rama y ahí está. Si tapamos esa rama, podréis observar que la proporción del volumen con el tronco es mucho más coherente, mucho más eficiente. Pero, claro, esa duda de si cortar o no cortar la rama, bueno, se la vamos a preguntar a la dueña, que como trabajo por encargo que es amiga nuestra, pues lo vamos a decidir con ella porque es muy fácil, solo cortar. Pero me pregunto vosotros qué haríais si el árbol fuera vuestro, ¿no? ¿Dejaríais la rama de abajo o la cortaríais, no? Sería una buena cuestión que quiero lanzaros y, bueno, espero vuestros comentarios en el vídeo. Así que, sin más, espero que os haya gustado y, como siempre, gracias por vuestro interés y nos vemos en el próximo.